¿Qué es la distribuidora de frutas y verduras? No solo están utilizando el programa de créditos a tasa subsidiaria, son créditos bancarios, obtuvieron la calificación ya en el banco y lo que entregamos es la pertinencia para que puedan acceder al subsidio que aporta la provincia para este tipo de línea, sino que también reciben el apoyo de la provincia con el subsidio total, en un caso o parcial en el otro, del costo de la SGR que es la garantía que están presentando ante el banco para poder acceder a esa línea. Este por ahí es una línea que no es tan conocida dentro de las que otorgamos a través de provincia, a través del CREAR, porque las más populares son las de menor monto, los programas de microemprendedor que son fondos que presta directamente la provincia. En este caso son créditos bancarios que se otorgan a partir de este programa de tasa subsidiada, un subsidio del 40% sobre la tasa de referencia, hoy están en una tasa aproximada de 32-33% final. Y la verdad que es muy interesante porque son montos mucho más grandes, llegan hasta 5 millones de pesos y para aquellos emprendedores que ya están en un volumen de negocios un poco más grande, les simplifica y les permite acceder a financiación bancaria a tasas razonables. Bueno, en el caso del programa de tasa subsidiada, el aporte que hace la provincia es el subsidio que recae sobre la tasa de interés y eso va variando de acuerdo a la cantidad de préstamos que se otorgan bajo este programa. En el caso de los programas de microemprendedor, que son fondos rotatorios, la provincia va haciendo aportes todos los años para que esos fondos no pierdan valor y tengan la misma capacidad de llegada a todos los emprendedores o microemprendedores que solicitan un préstamo. Y de paso aprovecho para avisarles a todos los emprendedores del área de Bariloche que hasta el 12 de julio está vigente la presentación de proyectos para poder calificar dentro de este programa que llegan hasta, son montos hasta 160.000 pesos, una tasa del 15% en pesos. Así que aviso para que puedan presentar todos aquellos que tengan algún proyecto o estén interesados en ampliar su negocio que puedan hacer la presentación. A las oficinas del querer que están en el centro administrativo, ahí pueden acercarse a pedir información o acercar la documentación a aquellos que ya conozcan la operatoria. Gracias por ver el video.